Los hombres los se ponen dardillo, los hombres se ponen pantalones largos, quiza patos, me encondidiones, y camidones, y camidones, no polipto, pataones, corto, dardillo, tatuaje, te paga un perro. Venga, hombre, yo me traje, hombre, Don Chumma, yo lo llamo yo, aquí mi pueblo es Don Chumma, pa que entere, es que tenga dardillo, es que ha puesto pataones cortos, son crack, que traje, tío, que traje, hombre, eh, que traje, tío, eh, mi, eh.